Ya llegó el Super Fiestón Sí, el Super Fiestón Patrio En Plaza Brasa Será con los más grandes Sábado 29 de julio desde las 6 de la tarde En el mejor local de Cajamarca Plaza Brasa Sí, Plaza Brasa de la avenida Moyococha 15C A una cuadra del puente Moyococha La Molina, Cajamarca Llegan para retumbar el escenario Los muchachitos que imponen la moda Los Internacionales Alegres de Bambamarca Las Chatanitas de Oro Las Hermanas Vargas Alegres de Bambamarca Hermanas Vargas Hermanas Vargas Alegres de Bambamarca Sábado 29 de julio desde las 6 de la tarde En Plaza Brasa Potente sonido Pantallas LED Al ingresar Reclame su chela gratis Completamente gratis, gratis, gratis No te lo pierdas Una mirada Una sonrisa Habrá mucho de tu belleza paisanita Alegres Alegres Siempre alegres De Bambamarca De Bambamarca Y punto No sé qué tienen tus ojos No sé qué tienen tus ojos Me miran Me miran Me miran Me miran de mala gana Me miran Me miran Me miran de mala gana Yo no sé por qué has cambiado Yo no sé por qué has cambiado Tan pronto, tan pronto De la noche a la mañana Tan pronto, tan pronto De la noche a la mañana ¿Qué cosa te ha sucedido? ¿Qué cosa te ha sucedido? Te muestras, te muestras Te muestras indiferente Te muestras, te muestras Te muestras indiferente Algo te habrán engañado Algo te habrán engañado Envidia, envidia Por envidia de la gente Envidia, envidia Por envidia de la gente Ay, 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 envidioso No me tires así Si no sabes mis sacrificios Escucha Son tus alegres Y esta cajamanquina No, ya oscurezca mi cielo No, ya oscurezca mi cielo Tú sabes, tú sabes Tú sabes que yo te quiero Mira que yo estoy sufriendo Mira que yo estoy sufriendo No puedo, no puedo Olvídate, yo no puedo No puedo, no puedo Olvídate, yo no puedo A una vela encendida Tiene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba A una vela encendida Tiene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba A una vela encendida Tiene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba A una vela encendida Tiene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba Alegramos corazones Con hermosas inspiraciones Vamos maestro Guillermo Arias Cabrera Y con los alegres Alegres de Bamba Marca Que tenía que ser Música Ya llegó el Super Fiestón Sí, el Super Fiestón Patrio En Plaza Brasa Será con los más grandes Sábado 29 de julio desde las 6 de la tarde En el mejor local de Cajamarca Plaza Brasa Sí, Plaza Brasa de la avenida Moyococha 15C A una cuadra del puente Moyococha La Molina, Cajamarca Llegan para retumbar el escenario Los muchachitos que imponen la moda Los Internacionales Alegres de Bambamarca Las Chatanitas de Oro Las Hermanas Barcas Alegres de Bambamarca Hermanas Barcas Hermanas Barcas Alegres de Bambamarca Sábado 29 de julio desde las 6 de la tarde En Plaza Brasa Potente sonido Pantallas LED Al ingresar Reclame su chela gratis Completamente gratis 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 No te lo pierdas Los Alegres de Bambamarca Los Alegres de Bambamarca Oliver Guevara 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 Y las manos arriba ¿Cómo dices? No llaman Ella no llaman No llaman Cuando te amo ¿Cómo dices? No llaman Ella no llaman No llaman Amor Cuando te amo Ella ya ha ido lejos de mi No ha valorado lo que le di Te ha tocado cariño tanto amor Palabra ha sido mi gran error Ella ya ha ido lejos de mi No ha valorado lo que le di Te ha tocado cariño tanto amor Palabra ha sido mi gran error Autoservicio Sheila Fuente Piedra Para agentes confeccionales Chía y Donael Un abrazo Báilalo Báilalo Cari Paisitas Del Paico Cajamarquino Música Música PIZA El Paico Cajamarquino Báilalo 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 ¡Vamos a cantarlo fuerte! ¡Lo cantamos! No llama, ella no llama, no llama, como te daño No llama, ella no llama, no llama Como te amo Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que es de mí Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que es de mí Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error Marjabanito, que bonito, pero que hay mi poquito Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que es de mí Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que es de mí Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que es de mí, no ha valorado lo que es de mí Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que es de mí Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que es de mí Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que es de mí Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que es de mí Tanto cariño, espectáculos marcabalitos A mi corazón le pregunto, corazóncito, ¿por qué llorar? Y mi corazón me responde, ¿por qué la quiero tanto? A mi corazón le pregunto, corazóncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde, ¿por qué la quiero tanto? ¿Dónde se fue, Wichel? ¡Vamos! 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 A mi corazón le pregunto, corazóncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde, ¿por qué la quiero tanto? Música ¿Qué culpa tienen mis ojos? ¿Qué culpa mi corazón? La culpa lo tienes tú por haberme conocido Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentiroso Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentiroso Yo que no sabía mentir Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentiroso Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentiroso ¡Ale! La gente buena de Antojitos Cajamarquinos La gente buena de Antojitos Cajamarquinos Si se macho, sigo un adiós Si se macho, sigo un adiós ¡Ale! 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 Hombres, machos, si ser machos digo un adiós Amores, cariños, codititos traicioneros Amores, cariños, codititos mentirosos Con las orqueñas, con las oreñas, no sé con cuál puede amanecer Mejor sería ya con ninguna, para que no haya rivalidad Con las orqueñas, con las oreñas, no sé con cuál puede amanecer Mejor sería ya con ninguna, para que no haya rivalidad Segundo Muñoz, segundo Muñoz, Cevichería, el Pepe Amo Chino, Amo Daymar Con las orqueñas, con las oreñas, no sé con cuál puede amanecer Mejor sería ya con ninguna, para que no haya rivalidad Con las orqueñas, con las oreñas, no sé con cuál puede amanecer Mejor sería ya con ninguna, para que no haya rivalidad ¡Ale! ¡Siempre en tu corazón! ¡Hey! La familia Torres, mi gente de Santa Cruz Salud, Paisitas La gente de Chasquil Arriba la mano, con las manos, arriba, levanta la mano ¡Hey! La gente de Chasquil ¡Hey! Lidolín Torres, Tomás Torres Oye Lidolín Como en los buenos tiempos, como en los buenos tiempos ¡Conmigo! ¡Oh! Esa vueltita, vuelticina, una vueltita, vuelticina Emilia Rodríguez Mayer Ortiz ¿Dónde está Mayer Ortiz? Salud, Paisitas Salud, Paisitas ¡No lo has dejado! ¡Qué rico sabor! ¡Báinalo, gózalo! ¡Ya llegó el Super Fiestón! Sí, el Super Fiestón Patrio En Plaza Brasa Será con los más grandes Sábado 29 de julio desde las 6 de la tarde En el mejor local de Cajamarca Plaza Brasa Sí, Plaza Brasa de la avenida Moyococha 15C A una cuadra del puente Moyococha La Molina Cajamarca Llegan para retumbar el escenario Los muchachitos que imponen la moda Los internacionales Alegres de Bambamarca Las Chatanitas de Oro Las Hermanas Vargas Alegres de Bambamarca Hermanas Vargas Hermanas Vargas Alegres de Bambamarca Sábado 29 de julio desde las 6 de la tarde En Plaza Brasa Potentes de Bambamarca Potente sonido Pantallas LED Mis Al ingresar Reclame su chela Gratis Completamente gratis 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 No te lo pierdas Alegres de Bambamarca Alegres de Bambamarca A mí me llaman el borrachito Porque vivo tomando A mí me dicen que borrachito Porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Por eso quiere que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando Por eso quiere que me ha dejado Tomo para oligar Tomo para oligar Tomo para oligar Ese querer que me haces tanto amar Tomo para oligar Tomo para oligar Tomo para oligar Ese querer que me haces tanto amar ¡Alegres! ¡Siempre alegres! ¡Qué tanta maldad! ¡Y esta caja martina! ¡Ale, bella, bella! Montenací ¡Ale, bella, bella, bella! ¡Estos no! ¡Ésta caja martina! Tomo que vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar Tomo para olvidar Tomo para olvidar Ese querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar ese querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar ese querer que me hizo tanto mal Como para olvidar, como para olvidar, como para olvidar ese querer que me estás a tomar Entre copa, copa me buscas, entre copa, copa me llamas, así borrachito me quieres, así borrachito me amas Entre copa, copa me buscas, entre copa, copa me llamas, así borrachito me quieres, así borrachito me amas Entre copa, copa me buscas, entre copa, copa me llamas Así borrachito me quieres, así borrachito me amas Entre copa, copa me buscas, entre copa, copa me llamas Así borrachito me quieres, así borrachito me amas Los alegres Te hacen bailar, te hacen gozar ¡De bamba marca! Y son de buena marca Ya llegó el Super Fiestón Sí, el Super Fiestón Patrio En Plaza Brasa Será con los más grandes Sábado 29 de julio desde las 6 de la tarde En el mejor local de Cajamarca Plaza Brasa Sí Plaza Brasa de la avenida Moyococha 15C A una cuadra del puente Moyococha La Molina Cajamarca Llegan para retumbar el escenario Los muchachitos que imponen la moda Los internacionales Alegres de Bamba Marca Las Chatanitas de Oro Las Hermanas Vargas Alegres de Bamba Marca Hermanas Vargas Hermanas Vargas Alegres de Bamba Marca Sábado 29 de julio desde las 6 de la tarde En Plaza Brasa Potente sonido Pantallas LED Al ingresar Reclame su chela gratis Completamente gratis Gratis No te lo pierdas ¡Gracias!